Estoy aquí con Cuchi matándonos de risa en todas esas picaditas que hemos podido ver. Uno tiene que estar cómoda con lo que es, pero unos detallitos hace que por ahí te sientas más coqueta, ¿verdad que sí, mi Cuchi? Por supuesto. Me he quedado sorprendida, Tula, porque la mujer peruana es hermosa, sino que tiene una belleza escondida. Y eso lo vamos a descubrir hoy. Claro que sí. Las tres mamás lindas se cambian de imagen con Robinson. Robinson, se va a enamorar más de ti, tu mujer. Va a estar hermoso, ¿te parece? Me parece muy bien. Mira, los guerreros serán un chancaya, vete a tu lado. ¿Está bien? Ok, Cuchi son todos tuyos, por favor. Ella llegó así, ¿quieren verlo? Y miren cómo está ahora. ¡Guau! Luzmarina, eres, estás hermosa. Miren lo guapa realmente que es esta mujer. Quiero que la miren cómo está ahora. ¡Adelante! ¡Oh! Miren, mírala. Miren la coquetería, le sale. Eso es. Miren el antes y el después. Eres otra, mírala. Yo pago 10 mangos, pago el pasaje ahí. 10 mangos, pago. Linda. A ver, ahora 33 añitos, mamá de 6 hijos. Ahora, mírenla cómo está ahora. ¡Tres! ¡No! ¡Qué linda! ¡Guau! ¡Guapoteósico! ¿Es en serio? ¡Por Dios! ¡Impresionante! No, no, no. ¡Increíble! ¡Guapísima! ¡Guapísima! Una vueltita, si se puede, mi amor, apreciar tu belleza. Cuchi, ha sido espectacular. Cuchi, ¿dónde te encontramos? No tengo palabras. Me busquen a través de las redes sociales, pero tengo que agradecerle a todo el equipo de aquí, del programa, por confiar en mi trabajo. Confía, mi amor. Muy bien. Tulita, buenísima. Espectacular trabajo, Cuchi. Cuatro cambios de imagen en solo... Ni siquiera fueron los 60. Solo 50 minutos. Si estás en tu casa, si tienes ganas de cambiar, vayan al spa, que realmente la van a pasar súper bien y van a quedar hermosas. ¡Ahora sí!